Hola a todos los afineados del fútbol, soy Messi Max y hoy quiero mostrarles la segunda camisa del Barça para la temporada 2017-2018 una camisa con un solo fondo pero con bonitos diseños la camisa fue adquirida en el site minejersey.co en el video encontrarán el link del producto y un link para registrarse que les dará acceso a 5 dólares de cupón en su primera compra ok, comenzamos con el sello de autenticidad de la camisa donde aparece la marca, el año de la camisa reflejando que es de esta temporada 2017-2018 en la parte de adentro de la camisa podrán ver el tipo de tela, la marca, el tamaño y a donde fue hecha siempre recomiendo comprar un size arriba del que normalmente utilizan porque corren un poco pequeñas están los logos, los tags de la camisa donde dice el tipo de producto y el cuidado que hay que tener para lavarla dicen que el cuidado es lavar a mano para no dañar los detalles del estampado o si se lava en lavadora que sea dada vuelta la camisa podrán ver el logo de la marca que viene bordado, muy bien hecho igual el logo del equipo, también muy muy bien hecho, no trae ninguna falla y a nivel de estampado pues en el centro trae uno de los patrocinadores, Rakuten y en las mangas trae Beko esos son los dos logos que trae en los laterales con colores diferentes está este tipo de tela más stretch que le da más comodidad al fit de la camisa, aquí lo traen en color ocre y aquí en color azul de este lado en la parte de atrás de la camisa en realidad no trae tanto detalle adicional podrán ver básicamente en la parte de arriba el diseño con los colores de la bandera catalana el cuello que si trae esta combinación de colores también que lo trae en la parte de atrás y da vuelta hasta enfrente y el logo de UNICEF que está en la parte de atrás de la camisa que viene también estampado en realidad una camisa pues bastante sencilla pero a mi juicio muy atractiva de nuevo les menciono que esta camisa fue adquirida en el site mindjersey.co he comprado tres camisas ahí y en realidad las tres han salido muy buenas así que pueden adelante con confianza hacer sus pedidos ahí y en el link como les mencioné pueden registrarse y dejar va a tener acceso a un cupón de cinco dólares en su primera compra así que si les gusta estos reviews denle like y comenten estaré haciendo más de las próximas camisas que se vayan consiguiendo salud ¡Gracias! 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 ¡Gracias!